Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Frutas del bosque o mango tropical En cada mordisco, un viaje celestial Con amigos en el parque o en la playa Cada mordisco es como una ola que me arrastra Naranja, limón y fresa con crema Cada sabor una promesa de un verano que no se quema Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Frutas del bosque o mango tropical En cada mordisco, un viaje celestial Con amigos en el parque o en la playa Cada mordisco es como una ola que me arrastra Naranja, limón y fresa con crema Cada sabor una promesa de un verano que no se quema Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Piña colada o coco con chispas de chocolate Cada momento con ellas, un recuerdo imborrable Y cuando el sol se esconde en el horizonte Guardo en mi memoria cada instante que se esconde Las paletas de hielo son más que un poste Son la magia de un verano que siempre atesoro fuerte Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Frambuesa y kiwi, homedón con menta fresca Cada una de ellas, una historia pintoresca Así que celebremos con paletas de hielo en mano Un sabor de verano que nunca se va en vano En cada deliciosa paleta, un recuerdo queda fijo De un verano eterno, así es como lo vivo Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Frutas del bosqueo, un mango tropical En cada mordisco, un viaje celestial Con amigos en el parque o en la playa Cada mordisco es como una bola que me arrastra Naranja, limón y fresa con crema Cada sabor, una promesa de un verano que no se quema Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Frutas del bosqueo, un mango tropical En cada mordisco, un viaje celestial Con amigos en el parque o en la playa Cada mordisco es como una bola que me arrastra Naranja, limón y fresa con crema Cada sabor, cada sabor Cada sabor, una promesa de un verano que no se quema Paletas de hielo, dulce tentación Sabores vibrantes, una explosión Piña colada o coco con chispas de chocolate Cada momento con ellas, un recuerdo imborrable Y cuando el sol se esconde en el horizonte Guardo en mi memoria cada instante Que se esconde las paletas de hielo Son más que un postre Son la magia de un verano que siempre atesoro fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!